El cielo que arriesga sin oír el deseo De sumar una rosa y es cosa de tontos Aquí no interesan ya los sentimientos Como los unicornios Van desapareciendo Amar es algo hermoso Solo es cuestión de un verso Un amor como el nuestro No debe morir jamás Amar es con su cabeza y menú En los muros casi nadie pinta corazones Ya nadie se promete más allá del tiempo